El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jacinto Herrera, desmintió versiones sobre una amenaza al órgano legislativo si el movimiento al socialismo no logra los dos tercios en la asamblea en los comicios del 20 de octubre. El dirigente campesino explicó que lo que él afirmó fue que cuando no hay dos tercios de una tienda política siempre se empantanan las normas que se proponen, en ese sentido generalmente hay movilización. La aclaración surgió a raíz de una publicación del diario Página 7 que en su portal digital tituló, campesinos advierten con movilizaciones a futura asamblea si el MAS no tiene dos tercios. Herrera manifestó que si bien en su sector tienen expectativas de ganar por una amplia mayoría, insistió que es solo decisión del pueblo.